Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Cumbia, cumbia Y ya sabes quién era, poca ¡Esto va a ser! Estamos comiendo el mundo Nosotros los niños nos vamos a lavar Nuestras manitas limpias quedarán Con agua y jabón vamos a eliminar Esa bacteria que nos quiere enfermar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Soy el microbio que está en tus manos Gracias a mí tendrás momentos malos Toda la mugre que acabas de lavar Se convertirá en una enfermedad Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere A ver, niños Recuerden, lávense las manos Con agua y jabón Y para mantenerte sano Comer frutas y verduras Cumbia Cumbia Nosotros los niños Nos vamos a lavar Nuestras manitas limpias quedarán Con agua y jabón Vamos a eliminar Esa bacteria que nos quiere enfermar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Soy el microbio que está en tus manos Gracias a mí tendrás momentos malos Toda la mugre que acabas de lavar Se convertirá en una enfermedad Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Muere bacteria, muere Muere bacteria, muere Muere bacteria, muere Muere bacteria, muere Tobin Revilla Recuerda lavarte las manos Con agua y jabón Revilla Records La marca de los éxitos Niños, hay que desinfectar